Bueno, ánimo, ánimo. No, es que ánimo contra vergüenza. Yo pensaba que iban a poner música, perdón. Bueno, mi invitado de hoy es Miguel del Villar. Un aplauso para recibir a Miguel. Lo atrapé en Instagram con un concierto. Miguel del Villar me acordó a Víctor del Villar, una familia de artistas, de músicos, y lo llamé y dije, Miguel, ven para el programa, déjame conocerte. ¿Cómo estás, Miguel? Estoy muy bien, contentísimo, emocionado con todo lo que vamos a traer para mañana, este 4 de mayo, un concierto que plantea crear una atmósfera impresionante con canciones y joyas prestadas, un show único, como yo siempre los llamo, y lleno de emociones, el desespero. Yo estoy loquito porque llega el día de mañana ya, contento. Miguel, veo tu perfil y además de cantante, también eres actor, también eres cineasta, entonces tu concierto se llama Lo que soy. Entonces yo te pregunto, y te pregunto para conocimiento total del público, quién es Miguel del Villar. Mira, Miguel del Villar es una persona, un artista, yo me defino como artista, no solamente estoy en el ámbito de la música como actor y también como cineasta, sino también tuvo una colección, hice una exposición, yo soy artista plástico también, sobre todo óleo sobre lienzo. Yo me defino como un artista, un artista que va contra sus emociones, que disfruta experimentar sus emociones y comunicarlas a través del arte. La música ha estado latente en mí y en mi familia desde hace muchísimo tiempo. Mi abuelo, Joaquín del Villar, que fue cantante lírico, me transmitió muchísimo. Tengo primos que son percusionistas, tíos que son también artistas, mi tía Alicia de Villar también cantó en el grupo módulo con José Antonio Rodríguez. O sea que de hecho, eso me viene en la sangre. Yo fui muy curioso desde pequeño, mi mamá siempre estuvo ahí tratando de ocupar mi vida en todos los aspectos. O sea, se ve que era necio. Sí, un poquito, un poquito. Los artistas no somos tranquilos, siempre somos inquietos y andamos siempre curoseando. En ese ámbito me puse a estudiar, canto, traía una influencia muy fuerte lírica, estudié canto lírico. Luego hice el crossover a popular, luego de eso entré a estudiar arquitectura, después de eso me fui un tiempecito a hacer artes plásticas, después de eso vino otra vez la música y me atrapó. Comencé desde joven en el teatro musical, haciendo teatro musical con el hermano. Estuve en una etapa con Nurín, luego Luis Marcel Ricard. Yo he pasado siendo los productores casi todos. Luego de eso empecé a trabajar teatro solo, hacer comedia, un teatro más comercial y estuve en Anchoitas. La obra más reciente que tuve fue Club. Yo fui a Waddington, el mayordomo que llevaba el hilo conductual de toda la obra. Y de una manera u otra yo siempre estaba obligado al arte. Luego de eso ya a nivel profesional en cursión en el cine, entré al cine. Me dedico a, yo tengo una agencia, soy director de casting. Soy director de casting en la industria y también soy productor UPM, que es el productor encargado del campo o jefe de producción en campo. Dios mío, pero yo veo, no solo... Jamón, que es un pollo, tienes un pollo. A mí él no me ha descubierto, porque si no me cambio el nombre, América Kino. Ya no voy a hacer bien. ¿Y cuál personaje tú tenés, Anchoitas? Anchoitas, yo era el señor Don Gustavo, el esposo de la borrachona. Muy bien. De la borrachona. Sí, claro. Tienes un divertido. Pero básicamente, yo he andado todas las ramas del arte, pero lo que me late por dentro es que siempre uno tiene esa espinita con la música, la música, la música, la música. Tuve un acercamiento muy fuerte con mis propias canciones, con una plataforma que se llamó The O Sessions. En The O Sessions yo subí tres piezas que están disponibles en YouTube, pero son piezas que todavía están, necesitan trabajar. Se está Soledad, está Me Enamoro, Enamorado, y hay otras, pero son piezas que todavía no están acabadas. Son piezas que estamos trabajando para esta producción que va a salir este año. Estamos grabando. De hecho, uno de los retos más grandes era que pudiéramos tener las listas para finales de junio. Y Dios mediante, esto es como un precalentamiento, lo del 4 de mayo. Ok, entonces cuéntame lo que soy. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué tienes preparado por el público? Lo que soy es un sinnúmero de géneros y canciones que me han definido como ser, como persona, como individuo. ¿Una de ellas cuál? Una de ellas, por ejemplo, que eso no se puede quedar en ninguno de mis conciertos. ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te quedas qué? Exactamente, eso es un poquito así. ¿Y si te quedas qué? Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo. Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca. Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida. Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca, tu bien, tu final y comienzo. Y si te quedas esta noche... Miren qué forma tan linda de pedirle a una mujer que se quede a dormir contigo. Es decir... Cinta de ver que sí. Sí, pero tres minutos que duran eso. A ver, estoy seguro que esa cotorra como de tres minutos. Y hasta más dice Lizabyn Martín. Que belleza. Diga las cosas bonitas. Claro. Cuando tú dices las cosas bonitas el camino va a ser más fácil, porque hay una gente que te dicen en una canción una cosa que lo que te da ganas es como de salir huyendo. Pero que eso es la magia. Al final, si uno bebetador uno es alcohólico. Yo soy partidario De que tú sientas que tú tienes Que te tocó algo Que una letra te llegó Y que te transportó un momento y espacio De tu vida donde tú tienes que disfrutar Un buen trago, hágalo hermano Y como dicen por ahí, son las 5 en algún sitio Ah no, no, no Pero hay otra cosa también que tú has dicho Canciones que son imprescindibles En mi vida, que me tocaron ¿Qué hay detrás de esa historia, de esa canción que te tocó? Mira Yo he tenido como todos en la vida Experiencias de altas y bajas Amor y desamor Y me tocó un momento en la vida Crucial, un punto Donde una persona, esa persona Tenía que experimentar Otros horizontes en otros países Y De hecho esa canción acababa de salir Y yo iba del aeropuerto Hacia mi casa y puse la emisora Y iba escuchando Te dese imaginan aquel río Como río de agua viva que corrían por ese carro Eso era grito, grito Nunca había visto un hombre con tantos hipios en ese camino Trayecto, aeropuerto Pero ¿Por qué ocurre que cuando tú estás así Como en desamor Todas las canciones que tú pones en el radio O en el celular Como que te tocan Exacto Y se me da un pique Y uno empieza y yo No, no, no Una vez me dijo Ángel Muñiz dice que Oye Al hombre votado Hasta hoy el himno nacional Sí, sí Y le pega Pero eso es así Y esa es la magia que tiene la música La magia tiene esa música Sobre todo cuando viene acompañada con bonitas melodías Con buena letra Los momentos y los Yo siempre he dicho Las experiencias que tenemos los seres humanos La música está inspirada en esas experiencias Y de una manera u otra Todos hemos tenido encuentros con el amor Con el desamor Con el odio Con el amor ¿Y tú de qué escribes? Yo escribo de todo Pero me encanta escribir de lo que es más intenso El desamor El desamor Yo quería preguntarte justamente ahí ¿Qué tú? ¿Qué haces de esas experiencias negativas? Como tú tienes un arco iris de diversidad para poder expresar tus emociones Como dijiste aquí Pintas, que cantas, que escribes No, yo quiero saber qué bailar ¿Cuáles obras se han derivado de rupturas que has tenido? Mira, soledad Cuando salga Es una canción que Que me Me acuerdo cuando Hay una parte que dice Recuerdo que llegaste tarde Soledad En ese momento en el que tú Interiormente Sales de una ruptura Y tienes que aprender A llevar ese Ese peso de esa palabra Que es soledad Que es fuerte Pero que a la vez De acuerdo a donde tú quieras dirigir esa energía Tú lo haces una virtud O un defecto Entonces La soledad En ese momento en mi vida Fue un momento muy intenso Pero yo logré hacerle un crossover A entender de que fue algo Una experiencia muy bonita Yo duré siete años solo Maravilloso Y disfruté Mi soltería A un nivel Tal Que el amor Me sorprendió Yo siento como que tú vas a llorar Acordándote Yo tengo esa capacidad Gracias a Dios De transformar Las experiencias negativas En aprendizaje Como Shakira Y cosas positivas Claro A toda hay que sacarle dinero Me encanta Tú monetiza A toda hay que monetizarlo Buscarlo de una manera Pero al final Aparte monetizar Es también uno En ese trabajo interior De introspección Lograr que esas experiencias Sean aprendizaje Que sean cosas Que te impulsen A seguir más adelante A proyectarte De una manera distinta A Yo en mi caso Un momento De mi carrera Que yo decía Está difícil La música Que yo hago Está difícil Entrar a un mercado Está difícil Hacerme conocer Y que yo Yo necesitaba Buscar un nuevo Una nueva vía De expresar mi arte Bueno Vamos a hacer una colección Vamos a hacer una galería Vamos a presentar esto Vamos a escribir un guión Vamos a hacer este proyecto en cine De hecho Mis últimos dos años Han sido de una producción En cine a otra De una producción En cine a otra Y siempre dentro de mi Decía Se me pasaba el año Pasé Decía Dios mío No hice nada Hice un concierto Con toda esta música Por dentro Y este año Yo le dije A mi productor Le dije Mira Yo necesito que Este año hagamos algo Si o si Y de hecho Llamé a Raeldo Y le dije a Raeldo Mira quiero una fecha Concierto Miren Mañana vamos a estar En Chao 4 de mayo Las puertas abren A las 9 de la noche La taquilla Cuesta mil pesos Y la pueden comprar En la boletería de Chao De hecho En mi Instagram Está el link En mi bio Si desean ir a comprarla Quedan muy pocas boletas Es una cosa Pero bien Me tiene muy contento Si Si yo estaba Y decía Bueno Hace un concierto Tengo mucho Que no estoy en vigencia No sé qué La gente lo va a recibir No todo lo contrario Gracias a Dios Las cosas han ido manchando Súper bien Y eso me tiene muy contento Miguel del Villar Mañana en Chao Teatro Ya lo saben Todos apoyar A disfrutar De la buena música Miguel Para irnos al cambio Llévanos cantando Dice Y si te quedas Esta noche Y si me abrazas En la cama Y si encaramos Por fin Tantas ganas De ser los testigos De nuestras mañanas Yo por mi parte Estoy dispuesto De ser los testigos De ser los testigos De ser los testigos